Bienvenido al tutorial de registro de Aigo Panamá Directory. En este video te guiaré paso a paso para registrar tu negocio y atraer nuevos clientes. Lo primero que debes hacer es dirigirte a AigoPanamá.com Dentro de la plataforma te encontrarás en la parte superior derecha, cambiar idioma. Selecciona el idioma de tu preferencia. Una vez dentro de la plataforma, dirígete a la parte superior derecha donde dice registro. Aquí es donde comienza la magia. En esta sección encontrarás los planes disponibles para tu negocio. En este apartado selecciona el botón Joy as a Business o registrar tu negocio. En este apartado encontrarás 5 opciones de planes para tu negocio. El plan básico, el plan bronce, el plan plata, el plan oro y el plan platinum. Seleccionamos nuestro plan y nos dirigimos a introducir nuestra información. Te recomiendo un correo donde puedas verificar tu negocio correctamente. Si tienes un código promocional también puedes hacerlo válido en este apartado. Ahora solo queda aceptar los términos y condiciones y sigue con tu proceso de pago. Rellenan tu información de pago. Ahora revisa tu correo para verificar que te has registrado correctamente. Empieza a rellenar toda la información de tu negocio, tu logo, tu aviso de operación y en menos de 24 horas tendrás tu cuenta validada. ¡Y listo! Ahora empieza a recibir nuevos clientes en tu negocio. ¡Nos vemos allá!